Listo, salimos, buenos días, buenas tardes y buenas noches Mi nombre es Alejandro David y esto es una nueva aventura de Catarsis TV querido ¿Hoy sabe qué es lo que vamos a hacer? Hoy vamos a ir a un shopping especial, hermoso, nuevo, divino, que no te hemos llevado antes Donde le vamos a ir a cortar el pelo a Gael Es una peluquería especial para niños Y vamos a conocer este nuevo shopping con Namayume y Gael, obviamente Así que hoy empezamos un nuevo Japón Vlog Continuamos un ratito, chau chau Venimos acá para buscar algo, a ver este lavarropa Se parece que tiene touch, pero este no tiene touch No, no, no Esta la era 600, cada vez que veo cosas así digo, qué buena compra hicimos Bueno, en fin, vinimos acá a buscar la peluquería de Gael Nos enteramos de que por acá había una peluquería, está medio pelilargo Otra de gorritas, hay muchas, ¿no? Pero me parece que es para otro día, pero... A ver, a ver Muy bonita Y yo que me voy a quedar pelado, es una opción Sí, muy bonita Y esta también está bonita Hay muchas que son muy bonitas, ¿eh? Bonito este shopping, ¿eh? Pequeño, ¿no? Está simpático No hay mucha gente tampoco No, 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 no hay mucha gente Bueno, no hay mucha gente casi en ningún lado hay mucha gente Sí Sí Sí, ¿qué? Sí, sí Sí Sí, mucha gente en shopping Mira, qué bonito acá Qué tranquilo Muy tranquilo, sentí el oído, el sonido del agua Y yo, pajarito ¿Mirte? Y pajarito, ¿no? Muy bonito este shopping, ¿eh? Mmm Pero, ¿por qué no hay nadie? En serio, no hay nadie, ¿no? Nadie Nadie, nadie Qué raro Bueno, vamos a seguir viendo Bueno, estamos en el piso... Cuatro En el piso cuatro ¿Y dónde tenemos que ir? Toquetería ¿Dónde? Ahí ¿Esta peluquería? Ahí Ah, qué lindo 19 dólares Mirá, mirá Este sale 70 dólares Es un loro Libros Ah, libros Le toca a Mayume No, con el Dibu y Dibu ¿Eso le gustaría para los animales? ¿Cuántos salen? Ah, 390 yenes 3 dólares y 50 Barato, no me voy Mirá, mirá Tu, 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 tu y pum Le vuelan la cabeza Bueno, hay de todo Hay dragones En serio, no está tan caro, ¿no? Mmm, barato Mirá, Conan Ah, mirá Este es un tipo Un arma con balas de Nerf Con balas Y acá tenés un dron Un helicóptero Y le tenés que esperar al helicóptero en el aire Y esto sale 25 dólares No me parece caro Ah, está buenísimo La verdad que está barato Me gusta A Mayume le gusta todo lo que sea Ya soy barato No te puedo creer ¿Qué es esto? Estos son de J-Hop Ah, los que bailan Ah, K-pop K-pop, ese Este es BTS J-Hop Estos en Argentina deben, se mueren Ah, sí Young Hawk Y después RM ¿Qué se ven? RM 13 dólares ¿Cómo me gusta acá? No, no, pero hay un montón de cosas Un montón de juguetes Muy, muy barato Para niños, ¿no? No para bebés No, ya, para niños más grandes No para Gael No, pero hay varias cosas muy bonitas y baratas Mira, Gael Son para niños ya Mmm Son... 40 dólares De 40... De 40... Esto sale 40 dólares Ahora sale 300 yenes Nadie quiere ¿Y por qué? A ver, es un... ¿Qué mierda? ¿Cuál es eso? Bueno, esto salía 40 dólares 39 dólares y ahora sale 3 dólares Sí Oferta, 92% de descuento Ah, esto es solo Y después de comprarse esto Que es la carga que va a ir dentro Ah Antes salía 45 dólares Y ahora sale 300 yenes Y tiene sus fichas intercambiables Qué pena que no para Gael, ¿no? No hay para... No, pero Gael es muy chiquitito todavía Pero ya sabemos dónde tenemos que traerlo Ah, esta la pide que le dé Ah A ver, esto es con shampoo y todo 44 dólares Solamente la frente Para el corte 13 dólares Solo el shampoo y secado 22 dólares Esto es permanente Para más de 3 años 82 dólares Che, hay que poner una peluquería, amor ¿Este qué es? Para... Para eventos Para fiestas Ah, peinados para eventos ¿Y este de 66 dólares? 3, 5, 7 años Es fiesta ¿Fiesta de nuevo? ¿Fiesta? ¡Oh! ¡Ah! ¡Chicada! Se enojó Y un poco de maquillaje ¿Maquillaje? ¿Hacemos chuchuchú? Para niñas y niñas Bueno, venimos a darme una vuelta y volvimos Está muy bonito No, no, sí está hermoso No, no, sí está hermoso Me gustan los candelabros, todo Chupkins 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 ¿Lo traemos? Traemos Claro, porque no lo vamos a cortar todo acá Sino acá atrás un poquito, ¿no? Otro día ¿Otro día? Nunca Muy caro Muy caro Muy caro, ¿no? Bueno, vamos a seguir viendo ¿Vos qué querías ver? ¿Querías ver algo? Ahí Allá Bueno, vamos a ver A ver, vamos a ver esto Sale... Ah, sale 98 dólares Bonito, muy bonito No entiende nada por ahora, ¿no? No Bueno, ¿vos querías ver algo? Te toca a vos Toma una vuelta Muy tranquilo todo, ¿no? Mirá qué bonita es la ropa Para nena Tenemos que ver... Tenemos que tener nena 50% off Muy bonito Para limpiar... Para limpiar asiento y cochecito Es el normal 98 dólares El premium Más Más limpio 128 dólares Cochecitos Y asiento Venía en P.E.M. Como... Baby room Es un baby... El baby room Bueno, ellos tienen Las leches, vitaminas Café con leche Y esto es para niños Esto debe ser para las mamás Sin cafeína debe ser, ¿no? Cober mil Maruyaca suavecito Con leche suave Bueno, esto es para los niños Todo es de Anpan, ¿ves? Sí Anpan es el héroe de acá local De los niños No hay libros, ¿no? No hay libros, no sé Si no, tenemos que buscar Mirá, este lo tiene, Gael Este lo tiene, Gael ¿Cuánto será? 800 dólares No, 500 dólares Eh, 500 dólares 5 dólares No es libro Anpan no son revistas Ah, Kumon daste Kumon Kumon es un tipo de escuela Para poder hablar Aprender a hablar varios idiomas Sí Oh, miré un montón Vuelve, vuelve a Mayume Ah, Gael Gael Nay, nay Nay, nay Nay, nay Pa Me gusta ¿Le gusta? Y bueno, llévalo Triángulo, León No Está bonito Esto es un video muy tranquilo, por lo que se ve Estamos haciendo un vlog para niños ¿Qué es esto? ¿Y acá? ¿Qué onda? Ah, no se fue Está cerrado Está cerrado por el pipí Qué pena Perfecto para caer, ¿eh? Mi gustito está perfecto, ¿no? Y tiene para subir las escaleras, la rampita, todo para... Pero no, está todo cerrado por eso Por el temita del momento Esto es para degustar ¿Sabés? Sí Ahí ya Cáncer Proba, hijo No, cáncer Es para evitar el cáncer Ah, de mamá En todos lados tienen las tarjetitas Estas, ¿no? Yo no entiendo ni un pomo de cómo se juegan estas tarjetitas Estas son en 300 yenes de Dragon Ball Tenés de todo, ¿no? Mirá cómo será la costumbre de que estén los pies chuecos Ya están los maniquitos Los pies chuecos ¿Por qué? ¿Alguien me puede explicar por qué? Ella también Mirá los pies chuecos Mirá los pies chuecos Bueno, yo creo que está muy bonito, pero muy vacío ¿Alguien me puede explicar por qué ponen los pies chuecos acá? Hay que preguntarle a... 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 super market fire departamento de bomberos barbería y se cortamos el pelo ahí a ver esto es por el corona yo pensé que molesta esto sí que molesta no está bueno dentro de todo este juego de dragon ball es con tarjeta alguien se olvidó la tarjeta esto es para cuando tenés la tarjeta de guardar partida con la tarjeta jugás esta es buena esta es una de dragon ball vos agarrás jugando y cuando sale acá y la pantalla lo detecta y acá tenés todas las tarjetas acá tenés vegeta tron pícoro gohan de greta nos empezó a dar un poco de hambre pero queremos ver la vuelta del mundo en realidad yo vamos a ver y me explica que es esto tu comida con queso, curry de espinaca, curry de pollo y el mío es curry de pollo, curry de cerdo y naan normal que me decía que puedo pedir de nuevo todo lo que quiera y los precios cuántos salieron los precios 12 dólares y el mío todo lo que podemos comer bueno vamos a comer un poco más se corta un pedacito de naan, agarras tu salsita y embullis estoy lavando bajito porque todo el mundo se da vuelta porque estoy gritando entonces voy a venir a hacer así y adentro, muy bueno mi yogurt te digo está espectacular, Agael y a mí nos encantó el yogurt ya más yo me cortamos, 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 bueno acá vamos a salir del restaurante, este está muy rico, podíamos seguir comiendo y nos salió mucho más barato de lo que nosotros pensábamos, entre todo gastamos 23 dólares menos de 23 dólares y para cómo podíamos seguir comiendo pero ya no damos más, estamos que nos reventamos, ¿cómo se llama? Darbar, muy bueno todo, la verdad que excelente, vamos ¿que vamos a ir en Buenos Aires para allá? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dos días! ¡Venosa es el Fuego! ¡Fuego! 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 ¡Río Grande! ¡Río Grande! ¡Ariatoso, Mocita! ¡Hahaha! ¡Bye, bye! ¡Chau, chau! Nos hicimos amigos y nos escapamos por este lado y nos quedamos por el mismo lado porque estacionamiento solo un solo... Pero bueno, ya está. ¿Vamos al parking? ¿Dónde querés ir vos? ¿Tenés una gana de ir al parque? ¿Para que camine Gael? ¿No? Abajo y vamos. Ok, vamos. Si la conoce, le amo a Yume. ¡A qué linda ropa! Los modelos de kimono. Señorita soltera, casada. Este es para los dos. Este también. Este también. ¿Y este? En definitiva, este es para soltera y este para casada. Bueno, y ahora vamos a ir un rato al parque para que juegue un reino Gael. Así, así... Se pone contenta. ¡Gracias! 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 ¿Dónde va? Para el estacionamiento. ¡Ah! 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 ¡Estoy muy lleno! ¡Muy lleno! ¡Muy, muy, muy lleno! ¡Ya es hora de irnos a casa! No por nada, pero ya está cansadito. Yo también como histérico. Bueno, me gusta este shopping. Hay que pagar el estacionamiento. Bueno, a ver cómo es. Esta es la máquina de estacionamiento. Ponemos la tarjetita. Y nos salió cero en. Gratis. Estacionamiento gratis. Porque se gastó 20 dólares. ¿No? Por eso, porque se gastó más de 20 dólares. Vamos a casa. ¡Vamos a casa! Y acá estamos con el catarsis móvil. En realidad sería Amayume móvil. Ok, voy a cortar. ¡Nos vemos! ¡Chau, chau! Saluda, gran. Bye, bye. ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau! ¡Chau!